nuevamente muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas les agradecemos también mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión al final como siempre abriremos el espacio correspondiente para consultas les damos la más cordial bienvenida a la charla técnicas de ingeniería social y como protegerse que busca brindar a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad en general las herramientas básicas para identificar las técnicas más utilizadas en la actualidad por ciberdelincuentes para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero Abel Brenes Arce el es ingeniero en sistemas de información cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática posee más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua negociación y visión crítica actualmente es coordinador de la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática y oficial de seguridad de la universidad de costa rica sin más le cedo la palabra a don Abel buenas tardes y muchas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias Melisa voy a compartir y por favor me indican si si están viendo correcto ya ya vemos la presentación perfecto sí bueno muy buenas tardes muchas gracias por el interés que ha mostrado en esta presentación la ingeniería social no es un tema menor realmente se conoce creo yo poco de ella y es una técnica muy antigua en esencia un ingeniero social es podríamos ser cualquiera de nosotros en este caso cualquiera que haga un acto que influya en una persona para que haga algo cuya acción podría o no estar dentro de los intereses de la persona eso es una definición formal durante la presentación vamos a ir analizando cómo es que esa evolución de esa influencia manipuladora se va convirtiendo en una gran problemática no sólo a nivel personal sino a nivel institucional en esencia hablamos ya de ciberdelincuentes en este caso que van a intentar manipular la persona con técnicas psicológicas y habilidades sociales vean que en esto hacemos un paréntesis dado que no es un no es un elemento necesariamente técnico se usa a la persona para hacerle su hackeo básicamente buscando pues tener acceso a datos personales datos confidenciales que se abra un enlace a un sitio infectado que se descargue algún archivo malicioso es otra posibilidad que se tiene y básicamente que acaben haciendo pues lo que tal vez no desean hacer vean que interesante este caso del scareware que es todo lo que tiene que ver con digamos espantapajaros en este caso es una técnica para asustar a la víctima vean que es algo como por decirlo así hacer creer a la persona que tiene un virus en el dispositivo y que entonces debe o comprar algo o debe descargar algo vean que que ejemplo más sencillo de ingeniería social tratar de manipular a la persona en esa línea entonces siguiendo por ejemplo la las intenciones de la ingeniería social son varias no todo es intención malicioso pero en esta charla no vamos a centrar en ese tema por un lado están las buenas intenciones verdad muchas veces hay trabajos que tienen toda la ética para no ser víctimas muchas veces evaluamos la seguridad de la empresa muchas veces vemos temas de cómo educar y concientizar a las personas a través de esta herramienta de la ingeniería social pero también podemos encontrar intenciones personales verdad muchas veces hay gente muy hábil verdad para acercarse y empezar a obtener información a través de bromas a través de de acciones que quiere usted vengar se pueda querer venderle algo intento de de conseguir algún tipo de alimento en una en un establecimiento de comida rápida cosas del por el estilo estas dos primeras intenciones se ven a leguas inofensivas sin embargo obtener información privada infectar u obtener acceso a computadores estafar en general son las intenciones maliciosas porque reeditan de alguna manera no solamente en temas económicos sino en temas de de poder tener acceso a vender esos datos recordemos que ingeniería social el producto es usted usted es el producto no es ningún otro objetivo a través de usted adquirir esa confianza es que se logran los cometidos sería un error pensar que la ingeniería es un fenómeno nuevo eso realmente tiene muchísimo tiempo desde lo desde cuando se hacía a nivel físico de enviar regalos desde verdad de que le manden una tarjeta y le devuelvan algo de que haga un depósito en una cuenta bancaria eso ha existido toda la vida verdad sin embargo el salto que se ha dado al medio al mundo digital ha hecho que esto se convierta en una plaga se convierte en una epidemia realmente desde el punto de vista de los de las diferentes y el gran abanico de de elementos que se conjuga alrededor por ejemplo la calidad de los ataques verdad la ingeniería social tiene una gran cantidad de elementos por ejemplo de correos electrónicos maliciosos que podemos decir que son idénticos a los que envía una empresa cuyo cambio tal vez es una letra un guión bajo un nombre muy parecido a recientemente a casos de de que le invierten el nombre financiera xy xy financiera entonces uno en esos contextos cuando actúa en el mundo digital tiene que tener la precaución de no de no precipitarse existen también otros donde se tal vez no se domina muy bien el idioma del atacante como el caso de la estafa nigeriana recuerdan que se enviaba un correo diciendo que usted podía ser parte de una fortuna y que lo que tiene que ser era un depósito detrás había una transferencia que usted tenía que hacer y nunca iba a recibir nada por el estilo esos son más digamos fáciles de identificar pero la realidad es que los ataques siguen sofisticándose muchísimo y cuesta de alguna manera identificar eso nos lleva a nosotros a a tener que fortalecer las habilidades blandas digitales en el sentido de pues ser un poquito más cuidadosos cuando un ingeniero social se involucra en estas interacciones pues básicamente va a estar actuando con un objetivo es tal vez feo y usar la palabra objetivo refiriéndose a una persona pero es que eso es realmente es una persona que en ese momento es blanco de un de un principio de que tiene una información que es valiosa para la persona que ataca conocer la cantidad posibilidad posible de información de ese objetivo ahora que muchas veces no es tan complejo dado que mucha gente no tiene el cuidado de lo que publica en redes sociales y a veces es sencillo configurar un perfil de una persona con solamente el comportamiento la trazabilidad o su huella digital en el contexto por ejemplo la elaboración de un de un de una identidad o un escenario para ese objetivo hacerse pasar por una persona eso en ingeniería social se llama pretexting donde hago me hago pasar por alguien que incluso tal vez tenga autoridad y exija que la información debe ser entregada porque hay una naturaleza de urgencia también hay temas de lectura corporal porque la ingeniería social no sólo es no sólo es a distancia también puede ser presencial inclusive recordemos acá que de ingeniería social puede ser incluso un acto cometido o llevado o desarrollado por una persona de la propia organización verdad a través de filtrar información a terceros ganando confianza teniendo la empatía ser persuasivos en ingeniería social es como un tema de venta de venta entonces hay algunos casos donde por ejemplo hacen contacto a través de llamadas telefónicas que es una técnica se llama vishing donde se busca ahora ya tienen un guión elaborado y al final le dice usted de cuál de cuál es de mediana cerrado mediana abierta eh verdad puede ser que vengan de centros penitenciarios que nos ha sucedido a todos comunicaciones por medios digitales abundantes desde correos redes sociales eh correos que realmente uno no esperaría recibir haciendo ofertas muy interesantes verdad que vienen ahí la comunicación escrita es es también digamos parte de los elementos muy empleados donde incluso hay hasta regalos de por medio verdad muy bien eh el éxito radica principalmente en que nosotros todos los seres humanos siempre pues en principio ahora queremos ayudar ese principio de ayudar a veces eh alguien que anda buscando eh materializar un bitching podría básicamente tratar de crear en nosotros una una sensación de que sí lo podemos ayudar y lo vamos a ayudar eh no nos gusta decir que no verdad muchos casos eh es un principio humano verdad de querer o hay una limitación psicológica de no poder decir no eh aquí es importante tomar en cuenta que uno puede decir no porque la información en realidad no nos pertenece la información nosotros la custodiamos la primera actitud suele ser de confianza hacia la otra persona entonces esos ambientes son climas ideales no nos gusta que no nos gusta más bien que nos alaben muchas veces ¿verdad? esto es un excedente funcionario he pasado por tantas oficinas he hecho tantas llamadas entonces el el hackeo que hace un atacante el hackeo humano es pues básicamente ganarse la confianza y engañar a la víctima eso tal vez es mucho más sencillo que hackear un sistema directamente bien eh aquí voy a poner algunos ejemplos que creo que son conocidos para algunos de los que están presentes o recibieron la llamada de supuestas entidades bancarias eh ya hice el simpe por cuarenta mil colones aquí está el comprobante de pago pero pero es que solo necesito un producto por favor me devuelven los veinte mil a tal número y hay gente que por no verificarse que ese comprobante realmente sea válido hacen los depósitos parece parece increíble pero sucede bastante alguien accedió a su cuenta bancaria entra al siguiente enlace lo están hackeando en este momento eh por favor déle clic al siguiente enlace esta oferta solo dura unos cinco minutos aproveche verdad esos son otros de ganchos por decirlo así que se utilizan tu equipo ha sido infectado hace un clic para borrar el virus ahora y ese clic realmente es un traslado a una página donde realmente puede haber una descarga de un malware o un virus eh por ejemplo el sujeto que se hace pasar por un funcionario municipal para estafar a contribuyentes son casos donde todas las acciones de alguna manera pues generan alguna sospecha pero no para todos es extraño uno de los elementos más complicados que recientemente hemos estado notando es el precisamente los sitios válidos por ejemplo hay un sitio externo que se llama aquí y z ese sitio promociona una carrera en las instalaciones de otra entidad no tiene que ver nada con el sitio y colocan el simple para un simple sospechoso para la inscripción a una carrera en este caso las instituciones tienen que cuidarse mucho de cómo es que se ven patrocinando indirectamente a terceros que podrían ser utilizados para que la persona gane la confianza de que el sitio externo es seguro así las cosas pues básicamente ya podemos lo que llevamos de la presentación ir viendo algunos elementos que son transversales por ejemplo siempre hay una situación de urgencia o sea hay algo que tiene que hacerse ya porque urge y hay que desconfiar de ese actuar de urgencia alguien te va a pedir siempre información verdad información que solo usted tal vez tenga acceso o muy pocos tengan acceso tal vez algo demasiado bueno para ser cierto ahora por ejemplo ustedes se ganó un premio sin ser consciente que usted no ha participado en ningún sorteo o concurso verdad y de pronto usted es acreedor de un premio para retirarlo haga clic en x o y punto o haga una transferencia de enganche muy bien hay una gran cantidad aquí estoy listando algunos o la lista podría ser interminable desde desde una suplantación de identidad tal vez aquí para la audiencia no es importante tal vez aprenderse los nombres pues de buenas a primeras pero digamos el primero suplantación de identidad el segundo es tratar de buscar verdad en la basura eso es una técnica curiosamente mucha gente deposita información valiosa en los basureros no la tritura no la dispone adecuadamente por ejemplo esperar físicamente a otras personas para conseguir información poner anzuelos o carnadas verdad para que la víctima se infecte tal vez por ejemplo una entrega de un productor y tal vez lo voy a ampliar un poco más porque básicamente el phishing es básicamente un principio de hacerlo por correo vamos a hacerlo por correo correos electrónicos van y vienen también se puede hacer por mensajería de texto ahorita les voy a mostrar un ejemplo llamadas telefónicas que es el phishing o también tema de sextorsión intercambios de fotos ahora ya que tengo las fotos las fotos las puede vender a un tercero el tercero puede contactar a la persona pues vean que se configuran una gran cantidad de delitos de la de buenas a primeras en el tema además hay otros grandes sectores del fin de la ingeniería social como como la que o el correo ahora lo que es acceso esta la vamos a mostrar ahorita tener acceso a través de a un edificio a través de mire es que traigo dos vasos de café calientes y hagan favor y me sostiene la puerta mientras voy pasando y nadie verifica quién es esa persona sitios que son digamos consultados por muchos usuarios a la vez lo que es el tema que mencioné ahora de la carnava que es aquí está esto y si usted le da clic va a recibir un software gratis o va a recibir tanto tiempo de música gratuita dando algo por algo en dns spoofings cosas de este tipo ya hablamos un poquito de este tema del pretesting que es digamos la usurpación de identidad y el dar algo por algo porque ponen una mano estrechando la otra que usualmente es un tema de reflejo yo doy la mano y automáticamente alguien me va a dar la mano entonces muchas veces uno se siente comprometido a dar algo por por algo muy bien esta es una es una una estructura o un ciclo de vida donde primero el ataque se formula con un objetivo debe haber un objetivo principal quienes o quienes van a ser los los sujetos o los sujetos objetivo se inicia una recolección de información podría ser todo este tipo de fuentes de fuentes públicas fuentes privadas se hace una evaluación y se ve cuál es la información relevante y cuál no era de acuerdo al perfil posteriormente se establece una relación de confianza perdón se establece una relación de comunicación con la persona se hace contacto se construye la relación de confianza armoniosa y luego se inicia un proceso para ir socavando es un proceso de extracción poco a poco hasta conseguir que la persona realice la acción la realización de la acción es precisamente el logro el logro de la ingeniería social la salida de ese ciclo sería principalmente no ser identificado no dejar pruebas relacionadas con con el con el hecho y sobre todo una satisfacción de que el objetivo se cumplió entonces son cuatro pasos muy muy sencillos y en cualquiera de los pasos nos puede estar sucediendo algo por ejemplo en este caso que es técnico pero en esencia hay se produjo una infección porque alguien empleado logró se logró adquirir pues la cuenta de correo ese mensaje se distribuyó a este a esta cantidad de equipos pero se logró alcanzar el administrador ya una vez con el administrador se hizo una transferencia muy importante de de dinero y esa esa suplantación de ese funcionario generó un rol muy importante era una banca en línea aquí un sistema de pago electrónico todo el compromiso financiero de la compañía de banca el banco en este caso se vio infectado por un ejemplo de un correo ok es importante entonces ir creando como el perfil que es lo que podemos primero ir resumiendo por un lado la confianza confiamos en la otra persona que está al otro extremo ya sea el que envió el correo ya sea el que está generando la llamada telefónica etcétera o el mensaje de texto luego hay un concepto de reciprocidad si yo te doy algo yo tal vez me he comprometido a querer ayudar y dar algo y esto no necesariamente es un tema de no tiene que ver con corrupción y mucho menos tiene que ver con un tema de sentimiento de reacción humana de colaboración luego hay un compromiso que nos cuesta decir que no recordemos aquí que decir que no es un principio en estos temas necesario luego un tema de validación social verdad todos los nos encanta que nos elogien y eso después podría ser difícil decir que no ahora después de todo un proceso sobre todo no crean que los objetivos de la ingeniería social son sólo las personas normales también son los gerentes también son los directores de muchas formas todos se ven y cuidado si entre mayor nivel de autoridad tenga la persona pues más podría haberse tentado sucumbir hay un tema de emergencia verdad tema de urgencia y algo muy delicado que es el tema de autoridad posiblemente si si el correo viene su jefatura si el correo viene verdad usted no sospecharía que hay algo normal no se tal vez no se dedicaría a ver con detalle la dirección origen y ahí podría generarse un gran problema de suplantación así las cosas vean que voy a tal vez a mencionar rápidamente los que tal vez los cinco más de mayor uso por ejemplo la persona que busca información verdad y lo que hace es generar un url ese es el tema del phishing verdad ese es uno de los que tal vez es más destacado dentro de la ingeniería pero pero no no por eso es el único luego aquí vean que tenemos un ejemplo donde pues además del miedo que se podría generar en él o la urgencia que se podría generar en el phishing aquí el atacante por el contrario más bien trata de hacerse pasar por empleados de la compañía bancaria eso pasa mucho llamadas mire soy del banco x soy del banco y estamos detectando un denos su cuenta denos acceso a a instalarle un producto en la máquina luego tenemos lo que son la pues las carnadas verdad que básicamente aquí se ofrece algo a cambio por ejemplo en este caso de que se quedemos aquí verdad se le da tal vez algunas películas a descargar de forma gratuita a través de que usted le haga el clic al enlace en que son diferentes técnicas que servirán para unas poblaciones para otras o sea no hay una sola forma de poder convencer a la persona también este otro el es que es dar dando algo a cambio por ejemplo en este caso son básicamente una compañía que se hace pasar por una compañía personal de una empresa y dice que le puede ayudar en este caso con un servicio de asistencia y básicamente le pide que por favor desinstale el antivirus para poder instalarle disfrazadamente un malware que lo hace pasar por actualizaciones de seguridad todo esto se da que qué tipo de poblaciones podrían verse afectados yo diría que cualquiera nos no tiene que ver hay poblaciones mucho más vulnerables lógicamente pero aquí es un ejemplo de que podría ser el nivel de sofisticación tan alto y caer en un problema y el gating fue el que mencioné hace un momento ahora que es tratar de hacerse pasar porque voy a ingresar un edificio o llevo las dos tazas de café caliente y la gente va abriéndole muy amablemente hasta que viene y toma acceso al edificio bien es importante este es un caso también de fraude de smishing que es básicamente fue donde dice bueno tengo un paquete que no pude entregar por favor gracias por su comprensión y cooperación haga clic aquí verdad y responda a uno para eso es básicamente porque es por mensaje de texto se habían hecho las recomendaciones de mantenerse y revisar el remitente hacer un clic en el enlace sospechoso no hacerlo evitarlo ahora no brindar información pues entonces las diferentes formas van mutando porque es todo esto es un tema de innovación y si a mí me mandan este enlace dos tres veces ya perder básicamente va a ir perdiendo efecto entonces se requiere ir conjugándose alrededor de todos esos básicamente cuál que es lo que hace un depredador un atacante y tratar de consumir las debilidades humanas alrededor del comportamiento humano y las emociones son el foco principal algunos serán por curiosos otros por ignorancia algunos tendrán duda otros tendrán pereza de hacer verificaciones tal vez el deseo de ganarse algo temas de que de ego para que me subieron el ego al máximo tal vez temor verdad de que soy infectado ayúdenme simpatía avaricia confianza en todos esos debilidades humanas son básicamente hackear un ser humano es más fácil entonces que hackear una empresa bueno aquí voy a ponerles algún ejemplo unos ejemplos de acciones y precauciones recuerden que las fases son una investigación delincuente te investiga como para ver si puede hacerte víctima se hace un gancho se elabora un engaño en torno a alguna historia y luego hay que ponerla en marcha entonces en el caso de la investigación bueno ser cuidadosos con la información que uno publica es que ese es un principio básico de las huellas digitales de las huellas en este caso de la trazabilidad en la internet tener precaución si se recibe una llamada pues verificar exactamente quién es la quién es la contraparte y en el caso de cuando se empieza a hacer la ejecución bueno simplemente no apresurarse si la llamada es usted la detecta sospechosa cortar analizar todos los detalles que de lo que le están consultando no durar mucho podrían estarle tratando de conectarse a su teléfono celular y estar este hackeando su dispositivo muy bien hay cosas y aquí tenemos un decálogo como no abrir correos no contestar nunca mensajes que se crean sospechosos cuidado con los enlaces recibidos por correo cuidado con archivos adjuntos que es método que bastante común cuidado con las actualizaciones del sistema muy importante que los sistemas siempre estén al día verificar la seguridad de los sitios muchas veces entramos a los sitios nos pide que por favor le demos clic para bajar todos los temas de los cookies y no verificamos bien que el sitio pueda ser malicioso verificar de la red de wifi nos conectamos a las redes públicas de una forma muy liviana y podríamos estarnos exfiltrando por ahí hay que escribir los urls de forma manual es más lento pero es más confiable verdad personas que acaba de conocer sospechar de casos verdad que que ofrezcan algún tipo de trabajo o situaciones por el estilo podría ser intervenable la cantidad de consejos porque los impactos son importantes desde los puntos de vista de los ataques verdad y los intentos de acceso cualquier de cualquier manera eso son básicamente las joyas del corona que uno al tener información que alguien posee es es muy valioso y eso puede generar paralización de la productividad puede paralizar puede generar amenazas internas hay personas tal vez que no están contentas con la organización hay que hay que no hay que apestarse a crear ese tipo de procesos desde adentro esas socavaciones internas defenderse del ataque implica como dije es un momento desarrollar muchas habilidades no solamente técnicas sino habilidades blandas tomar precauciones aplicar consejos no comprometer los recursos personales ni de la institución y vean qué interesante porque la ingeniería social no sólo es un tema de personas también es de gobiernos hay gobiernos que tienen ese ese concepto que se llama ATP donde los actores maliciosos pasan infiltrados en servicios o redes de otros países ha pasado con Taiwán ha pasado son como las nuevas redes las nuevas este guerras híbridas verdad y y se utiliza muchísimo para para hacer ese tipo de espionajes y y dentro desinformación entre países no quedan que sólo es entre personas esos son algunos ejemplos verdad de reportes donde se puede ver que que no es nada despreciable verdad que cosas como las estafas del 85% de las estafas son por correos corporativos comprometidos a través de ingeniería social el phishing involucrado en 60% de los ataques 89% de los ataques en clientes comenzaron con phishing el phishing es el principal vector de infección verdad entonces todo esto es para que vean que la ingeniería social es una herramienta que llegó al igual que ransomware llegó para quedarse y seguir evolucionando bien para seguir en el tema de de la ingeniería ahora la ingeniería además de que de que digamos uno podría pensar que hay una persona también la ingeniería social la ingeniería la inteligencia artificial está colaborando muchísimo en eso aquí tengo dos ejemplos por un lado 60 minutos que es un noticiero muy famoso en estados unidos de america que contrató un hacker ético y ahí está el vídeo está en el enlace estafaron a un colaborador de ellos básicamente la hacker es esta persona y es una llamada y se comunicó y simplemente no pudo distinguir que la persona era era una inteligencia artificial suplantándole la voz también es la suplantación o clonación de voz con inteligencia artificial se puede combinar con elementos como el chat GPT y los ataques se empiezan entonces a complicar se empiezan a automatizar desde las fuentes ya no son personas y no son servicios que este que cada vez va a ser más difícil saber con quién está uno interlocutando en el otro extremo vean también que la ingeniería social se puede ver como un servicio ya podría hacer contrataciones para hacer los ataques igual que se contratan el malware como servicio igual que se contratan los sistemas de de operaciones de seguridad como los SOC por servicio todo ahora es por servicio este es un caso donde se utiliza una clonación de páginas web y se van a postear a la red social BK que es la red social rusa muy lejos de las fronteras y las leyes donde es muy difícil luego ir a hacer esos reclamos intercontinentales o inter sistemas judiciales también hay que tener pues presente que hay servicios como este el storm breaker que generalmente está en ingeniería social permite buscar ubicaciones cámaras web micrófonos todo lo que tiene que ver con passwords y para peor recordemos que mucha de la información de de inteligencia de este código abierto digamos ahí la información que se va armacenando en la internet se podría en algunos casos catalogar como OSINT es inteligencia de código abierto entonces hay una herramienta que se llama Maltego que ya viene incorporada en los sistemas operativos como el Kali Linux donde se pueden eh obtener muestras de todas esas piezas de información que que hacerlo manual sería imposible y lograr hacer una interconexión de todas esas piezas para lograr que esos datos se conviertan en información de uso útil entonces esas herramientas no están dos o tres órdenes de magnitud de uno si están realmente muy cerca y eso hace que los sistemas se vuelvan más complejos cada vez bien podríamos hablar de algunas estrategias de defensa por ejemplo lo que ustedes están haciendo informándose hoy eh concientizándose verdad de que los ataques básicamente tienen un impacto y que las técnicas es algo eh que digamos es importante reducir la posibilidad de ser víctimas ser cuidadoso con la información que se publica eso es un tema que se repite y se repite verdad eh ya no se puede tomar a la ligera porque los datos son el nuevo petróleo de la de la era de la información y entonces los datos no es como mucha gente quiere minimizar que a mis datos no son importantes para nadie los datos hoy son tan importantes como es tan importante el colectivo no abrir enlaces ni eh a juntos sospechosos esto parece ser lógico pero en situaciones donde hay mucho mucho trabajo donde hay un situación muy comprometida la persona podría cometer la la situación por otro lado nunca comparta las contraseñas de ni siquiera compartir números de tarjetas colocarlas en páginas web ojalá enmascararlas por otros servicios y cuando reciba una llamada pues verificar bien en verdad quién es la identidad del interlocutor antes de continuar y básicamente es con quién hablo con quién deseo hablar esto es un principio curiosamente que tienen todos los sistemas de telecomunicaciones que se llaman es un handshake o sea yo primero compruebo con quién voy a establecer una comunicación y luego inicio la comunicación parte del éxito es brincarse esta etapa no hacer una identificación adecuada del interlocutor entonces uno diría bueno pero ya yo estoy preparado para la ingeniería social lo que pasa es que cuando uno está siendo víctima en una ingeniería social no se da cuenta necesariamente no tiene por qué darse cuenta porque son los ataques más más delicados de identificar con respecto a la precaución y digamos que bueno la cautela es un elemento tratar con cautela y precaución cualquier correo que tenga información alguna solicitud hay que leer bien no sólo el contenido del correo sino también de dónde se origina cuál es cuál es el remitente de ese correo y es importante porque muchas veces uno puede enviar correos a través de terceros servidores y eso podría hacer un enmascaramiento simple pero efectivo en algunos casos por ejemplo decir banco nacional punto com verdad y la gente de banco nacional y no termina de ver el resto y eso ya compromete realmente el origen pues en muchas ocasiones la ingeniería social se traslada hacia el usuario la posibilidad de reclamos se traslada hacia el usuario y se vuelve un poco efectiva es importante también las contraseñas pero también es importante el doble factor o sea tener una contraseña robusta que que ya en la actualidad ya no es posible manejarla con cinco caracteres de siete caracteres hay que manejarla con dígitos casi en el quince en en adelante y a eso requiere utilizar llaveros utilizar elementos para almacenar esas claves cambiarla cada ciento tiempo no repetirla en diferentes servicios la gente quiere quiere como como simplificar su existencia desde el punto de vista tener una clave que sirva para todos los sistemas y eso realmente es un atentado muy fuerte contra su propia seguridad mantener un equipo actualizado esto es algo sumamente complicado hay gente que no que tiene las actualizaciones ahí pero no las aplica y el sistema se las descargó pero no las aplica y esto realmente compromete compromete incluso que un sistema como un EDR un sistema de protección de dispositivos de usuario final no no pueda hacer las acciones adecuadas que se requieren utilizar un antivirus ser de alguna forma creyente un antivirus mantenerlo actualizado y activarlo no es suficiente solamente tenerlo ahí los antivirus de nueva generación estaba hablando en su momento del EDR pues tienen de alguna forma pues algunos filtros para detectar enlaces que son maliciosos ya de por sí bloquear los intentos de ingeniería social desde ese punto y algo muy interesante importante bloquea el equipo cada vez que se retire su puesto de trabajo se llega a puestos de trabajo y la gente tiene el equipo abierto y está logueado como administrador y se va a almorzar y deja el equipo abierto y eso es una mala práctica precisamente porque si existe un insider en la institución si existe una persona que está precisamente haciendo esos trabajos internamente se le vamos a facilitar el proceso de ingesta de datos y bueno obviamente cualquier situación sospechosa es importante que la comuniquen al centro de informática al seis cinco mil a robo cr a ccr muy bien algunas algunas conclusiones que vamos a ir sacando acá que los atacantes suelen realizar precisamente el ataque robar los datos y desaparecer nunca ni siquiera los vimos venir nunca siquiera los vimos que actuaran ni siquiera los vimos irse verdad lo más probable es que nunca nos vamos a enterar del acceso y posiblemente del robo posiblemente esa información no le va a percutir a usted la percutir a la organización la información puede ser vendida de forma ilícita lógicamente en la red social pero en la red el art web que es una red oscura donde muchos de los datos nuestros están ahí a vista y paciencia de todos es un caso muy sonado acá el caso de de uber recuerden un muchacho joven 17 años una cosa así entró hizo ingeniería social ganó un acceso como el caso del banco que vemos ahora ganó un acceso hizo movimiento lateral así se pasó con ese con esa cuenta ganó escaló privilegios y logró básicamente extraer o exfiltrar toda la base de datos de clientes de uber en su momento en 2022 como decía hace un momento pues no se dispone una alarma verdad no es como decir que tengo un virus y sale ahí una alerta aquí si es difícil verdad saber mediante algún mecanismo ahora que hay una ingeniería social en proceso porque porque en todo momento requiere de intervención humana para ser efectivo los ataques de ingeniería social son en ese sentido muy difíciles porque están inmersos en el quehacer cotidiano la cotidianidad nos genera también una amenaza muy grande dado que nosotros tenemos que estar damos por sentado muchas cosas digamos nos sentamos en la mañana abrimos el equipo ponemos la clave hacemos nuestras actividades esas cosas que generan rutina cuidarse de la rutina la rutina es un elemento muy delicado acá porque nos hace baja la guardia en las precauciones de seguridad que debemos tener igual tanto el mundo digital como físico ver a utilizar buenas prácticas ser consciente los peligros a los que las personas están expuestas verdad por ejemplo es en algunas ocasiones importante hacer pruebas de seguridad para ver qué tan permeable o susceptible es una comunidad a un ataque lo que pasa es que son temas tan sensibles que que se hace con poblaciones focales un ataque ingeniería social puedes traer consecuencias devastadoras solamente esa pérdida de imagen que tuvo uber esa la exponer las tarjetas de crédito de sus clientes imagínense todo eso cómo puede repercutir no solamente nivel de pérdida de clientes sino también a nivel de imagen corporativa y es importante acá pues no convertirse en un objetivo nos convertimos en un objetivo cuando estamos inmersos en el proceso que vimos ahora la investigación verdad de del gancho y de las acciones ejecutoras muy bien cerramos diciendo bueno hay que fortalecer el corte el cortafuegos humanos digamos colocarnos un fargo nosotros mismos porque aquí hay algo muy importante que dice este psicólogo social verdad que es que no hay nada mágico en la ingeniería social el ingeniero social emplea las mismas técnicas de persuasión que utilizamos todos los demás a diario verdad de que vamos a vender algo queremos comprar algo todos usamos ingeniería social adquirimos las normas las utilizamos en el mismo proceso intentamos ganar credibilidad exigimos obligaciones reciprocidades ve que es una dinámica humana incluso una dinámica social fuerte el asunto acá es la forma en que hacemos ingeniería social nosotros versus al ingeniero que aplica esas técnicas de manera manipuladora engañosa muy poco ética y a menudo con efectos efectos devastadores bueno esto es lo que tenía para para la tarde de hoy les agradezco muchísimo la la presencia y deseo el pase a doña melissa muchas gracias don abel vamos a abrir ahora un espacio para consultas pueden ya sea anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra tenemos por medio del chat de una consulta anónima y es si tenemos una tarjeta de crédito en amazon o en una aplicación de alguna línea aérea entonces no es seguro aunque ellos digan que sí si es lamentablemente no es seguro porque uno tiene que dar no sólo el número de tarjeta sino que al reverso hay otro número adicional bueno son varios elementos número de tarjeta fecha de vencimiento y el cc el cvv que es un número de tres dígitos con sólo que usted proporciona esos tres elementos ya puede hacer compras el problema está en que la protección del destino del quien recoge la tarjeta no está garantizado entonces uno tiene que pues bajar los riesgos a través de colocarles seguros a las tarjetas bloquear transacciones de cierta cantidad de montos para que eso genere las alertas necesarias en caso de una de una situación de que usted está siendo vulnerado o haciéndole compras con esa tarjeta muchas gracias tenemos otra consulta sería que hago si me llegan demasiados correos phishing por más que los bloqueo siguen llegando más desde direcciones diferentes sí bueno la universidad en particular tiene un sistema verdad de que precisamente hace un análisis no del contenido sino de las fuentes de origen de los correos pero siempre pueden pasarse porque son muy particulares en esos casos y lo lo que hay que hacer es marcarlo como correo no deseado y no en ningún momento abrir ningún enlace que venga contenido y menos ejecutar un doble clic un archivo adjunto que eso es un caso que está documentado que pasó el año anterior donde una persona le dio doble clic precisamente un ejecutable que había sido cambiado de nombre y básicamente le le cifró todo el disco gracias la siguiente consulta es recomendaciones según dispositivo al momento de conectarse a redes wifi públicas que de por sí ya son inseguras por definición o privadas sí bueno el digamos el primer elemento son las llaves verdad las llaves maya que es un ejemplo esos dispositivos son básicamente es preferible que nunca se conecten a los dispositivos institucionales eso es una práctica que no es conveniente hacer igual cuando se lleva su teléfono que eso en términos de informática se llama void y b y o de void o sea que usted trae su propio dispositivo a la organización y tenga mucho cuidado de los programas que utiliza de los que tiene usted instalado porque perfectamente desde eso puede generarse una explotación hacia un ataque de la organización en particular la consulta sería conectarse a las redes pero utilizar sistemas de bpn que algunas son gratuitas donde usted puede pues hacer una encripción del contenido de la conexión verdad porque las redes gratuitas muchas veces son precisamente utilizadas para colocar ataques como hombre en el medio donde usted hace una una captura toda la información que se trasiega por ellas la siguiente consulta es cómo puedo hacer con las contraseñas si tengo muchas cuentas hay algún gestor o método seguro para tenerlas si bueno el método es la longitud de la cuenta el segundo elemento de protección es el doble factor qué significa el doble factor que cuando yo habilito la cuenta pido tal vez que me envíe un correo o que me envíe un código los dobles factores a veces los más seguros son los que se hacen a través de una aplicación por ejemplo el microsoft autenticator el google autenticator que son son aplicativos que usted descarga gratuitos le dice ok asócieme esta cuenta con el doble factor y definitivamente si hay que utilizar un llavero llamémoslo así donde usted cargue en ellas a través de una clave maestra todas las contraseñas que usted va a utilizar los diferentes sistemas es es una es una parte de una cultura verdad que tenemos que ir haciéndonos e ir cambiando nosotros mismos las claves en el caso de google es terrible la cantidad de de claves que andan que tienen 10 años 15 años de estar ahí sin haber sido cambiadas no esperemos a que el proveedor nos diga cámbialas la siguiente consulta es que antivirus recomienda uso windows y mucha gente me dice que con el windows defender es más que suficiente pero me preocupa bueno si es una persona digamos es una persona que trabaja en la institución puede solicitar incorporarse al sistema del edr en este caso es pues un producto que se llama set y estaría usando una licencia institucional que lo protege si es una persona es una persona es una individual que no está ligado a la institución no le recomiendo que se que se ligue a la al al defender sino que compre un antivirus de terceros eso es igual que cuando usted entra en una red en nube un sistema en nube no debe dejar toda la seguridad en manos del proveedor de la nube en este caso no puede dejar la seguridad del sistema operativo en el en el fabricante del antivirus la siguiente consulta es hay alguna aplicación de doble factor que guarde las contraseñas en la nube esto por si el dispositivo se pierde no perder las contraseñas si es una excelente pregunta y polémica verdad porque ahí digamos yo podría tener un sistema de de doble factor un sistema de respaldo de contraseñas donde queden locales pero la mayoría eh no hace el respaldo local en un en una regla de tres dos uno tres sitios diferentes dos medios diferentes y uno en nube generalmente no usamos el tres dos uno sino que vamos directo a la nube entonces cuando estamos en la nube eh entra la pregunta de qué tan segura es esa nube bueno entonces siempre aunque la pongamos en nube tratemos pues de tomar en cuenta de tener las terceros puntos de respaldo hay bastantes proveedores de llaves o de llaveros eh confiables pero siempre está la la duda verdad de que todo lo que está en nube podría tener cierto nivel de compromiso por lo tanto tenemos que encriptar bueno de momento es la última consulta que teníamos que alguna persona quiera aprovechar para hacer una consulta más y si no estaríamos cerrando creo que hay una pregunta tenemos una correcto es cierto que no es recomendable guardar contraseñas en el navegador si eso está totalmente desaconsejado que excelente pregunta eh porque los navegadores son digamos usted puede eh meterse a la sección donde están las claves y darle ver un ojito que aparece dale ver y ahí puedes ver la clave en en texto claro clear text entonces es totalmente desaconsejado que usted utilice eh su navegador aquí es un tema facilidad y la facilidad es donde está la trampa porque algo se haga sea más fácil es decir no tengo que estar recordando las claves el navegador las tiene eso es eh es así pero en realidad es una digamos un compromiso de seguridad muy muy completo de hecho hay ciertos eh spywares o bots que precisamente andan eh tratando de extraer esas bases de datos que se van guardando localmente entonces es totalmente eh no recomendado el uso de el almacenamiento de claves en los navegadores y quizás para finalizar tenemos una anécdota que nos comparten también por el chat que probablemente a la mayoría de las personas acá presentes nos ha pasado nos cuenta ayer sufrí un ataque por llamada alguien haciéndose pasar por abogado de la municipalidad de Tres Ríos me dio una dirección idéntica a la muni pero con una doble i en la unión con punto de punto CR llamé y no había nadie con ese nombre sí claro no y creo que lo mencionamos verdad el todos los días tenemos necesidades y esas necesidades se se convierten en en servicios verdad que ahora son digitales la conectividad de servicios digitales es un compromiso fuerte eh si algo tan simple como un sitio no tiene el candadito que se le decía antes ahora todos los sitios maliciosos tienen el candadito entonces ahí vamos más allá de de los elementos técnicos sino más bien de esa eh de esa necesidad de cultura hacia los servicios digitales y hacia la protección de nuestra información y toda la que seamos garantes de la misma creo que hay una consulta en eso sí correcto tenemos una mano levantada don Nelson si gusta puede hacer su consulta comentario hola buena tarde eh sí aprovechando que están varios compañeros conectados es para contarle lo siguiente no sé si les ha pasado a ustedes eh un domingo de estos eh me llega un mensaje por whatsapp con un número eh del exterior con la foto de un compañero docente que conozco yo soy aquí de de recinto paraíso y entonces comienza la conversación diciendo que está en los ángeles eh pero que no puede enviar un paquete ¿Verdad? entonces de uy qué curioso ¿Por qué no se lo manda a a un familiar ¿Verdad? Alguien más cercano bueno ahí me dio seguí yo este el juego eh pero obviamente eh cuando me dijo que este tenía que enviarle a bueno me dice que que si me lo puede que que si yo puedo recibir un paquete entonces que le mande la la dirección de la casa entonces digo yo pero ¿Por qué a la casa? Es más fácil paso más tiempo en el trabajo entonces le pongo yo ¿Por qué mejor no al al recinto? Entonces me pone si está bien perfecto entonces le digo bueno ya yo con la malicia ¿Verdad? Que 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 debemos tener entonces le le digo yo eh por mensaje eh bueno hagamos algo eh mañana cuando llego yo busco la dirección exacta y se la envío ¿Verdad? Y entonces me pone bueno pero usted me podría mandar este eh la la foto de su cédula para ir adelantando el trámite obviamente que 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 jamás ¿Verdad? Este eh este se la envié y ya él se dio cuenta ¿Verdad? Que 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 me di cuenta valga la redundancia de que no estaba hablando con con el compañero y ya después este eh decir inmediatamente me puse con en contacto con con ese compañero y me dice no hombre si yo ojalá que estuviera en los ángeles entonces para que también eh no sé si alguno de los compañeros les les ha pasado algo así como por medio del whatsapp no no muchas gracias don Nelson porque es una experiencia muy válida y también reconocer que poco a poco se ha ido creando una cultura de entendimiento de este tipo de ataques ¿Verdad? Eh por ejemplo en el caso suyo que pues identificó a través de una conversación de que no era la persona recordemos que se va a ir sofisticando inclusive la voz ¿Verdad? Va a ser igual todo va a ser igual que el compañero necesitamos tener un seguimiento de la de lo que básicamente es el argumento que se estaba tratando de vender eh igualmente ya nosotros sabemos que si recibimos una llamada del banco X decirle bueno yo me presento al banco para hacer el trámite en la plataforma y cortamos estar conectado en esas llamadas es bastante peligroso porque hay unos sims que tienen algunas fugas que permiten la precisamente conexión de programas a través de telefonía o sea es realmente necesario cortarlo más rápidamente ese tipo de conversaciones aunque sean por texto porque en el caso de él le pudo haber mandado algún tipo de archivo lo disfraza con un video y realmente podría ser un ejecutable que en ese momento haría este estrago en el equipo del señor Gracias y ya para cerrar la última consulta es si entonces se puede confiar en el candado que sale en los links imagino que en los enlaces de páginas eh si es un tema semántico en el candado se puede confiar que la porque el candado lo que significa es que la comunicación va encriptada el problema no es la comunicación sino el contenido que se va a transmitir en esa comunicación que podría ser un contenido malicioso perfectamente Perfecto con esta consulta ya cerramos muchas gracias a todos y todas por por sus consultas comentarios por compartirnos las experiencias que creo que a todos y a todas nos han sucedido y a don abel por facilitarnos algunas herramientas para identificar este tipo de de técnicas maliciosas y estar un poco mejor preparados y preparadas para enfrentarlas en nuestra vida diaria les esperamos en las próximas actividades del centro de informática muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde Buenas tardes gracias